Amigos de Tucán, periodismo del nuevo siglo, me encuentro en el parque, el monumento a la madre, en donde acudimos al llamado de los vecinos, nuevamente en donde ya han iniciado una jornada ya de limpieza y de rescate en sus posibilidades para darle nuevamente un poco de vida a este parque del monumento a la madre, se ubica bajando lo que es la carretera 190 del cerro del Fortín y también con dirección a lo que es el centro histórico de Oaxaca, inicio esta transmisión desde el cuarto de control de lo que era pues el control de la fuente del monumento a la madre y mire usted estas condiciones en las que se encuentra, platicábamos en el Facebook Live, usted lo puede checar a través de Tucán, Oaxaca, sobre el abandono que que no solamente es de este de esta presente administración sino que han pasado muchas administraciones y que han mantenido en el abandono a este parque del monumento a la madre ahí se puede observar el tamaño de la basura que se juntó, es casi un camión de basura lo que se juntó esta mañana a través del tequio de los vecinos que acudieron al llamado del maestro artista plástico Marcoa Vázquez en este parque del monumento a la madre le repito, no es un tema de la presente administración, han pasado muchos trienios como el de Hernández Fraguas Javier Villacaña Jiménez Ugarte Chávegué Gavino Cuevo Montiagudo y la presente administración de Osvaldo García Jarquín este es el parque al monumento a la madre se encuentra en total abandono como muchos parques en Oaxaca de Juárez por mencionar algunos el llano el parque del amor la plazuela del Carmen el jardín San Francisco entre otros este es un breve reporte para Twitter de Tucán Periodismo del Nuevo Siglo usted puede checar el Facebook Live ahí se encuentra la transición en vivo de lo que se realizó esta mañana en el parque del monumento a la madre muchas gracias que tenga usted un excelente día a la madre Gracias.